Justamente ese fue el momento en que los Coachella Ballet Firebirds, los Pájaros de Fuego, consiguieron su plaza en las finales de la División del Pacífico. Este primer partido ahora va a ser contra los Ontario Reigns, que tendrá lugar este miércoles justamente en el nido del Akersher Arena. Puede ver este partido del miércoles desde la comodidad de su propia casa a través de nuestra estación hermana KESQ Canal 3, o si usted desea ir a ver el partido, pues por favor, creo que aún hay boletos disponibles y es una gran emoción que se sienta allí en la arena y pues sería un buen detalle para pues prevenir o mejor dicho, luchar contra el calor. Si está muy caliente afuera, pues en la arena va a estar bastante fresco. Bueno, el previo del partido comienza a las 6.30 con la caída del disco a las 7. Los dos primeros partidos de la final de la División Pacífica serán aquí, aquí mismo en casa de los Firebirds. Más información deportiva a continuación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto poder acompañarles. Aquí le tenemos su dosis deportiva. Arrancamos con las semifinales del fútbol mexicano. Luego de que Cruz Azul dejara en el camino a Pumas y Rayados de Monterrey hiciera lo mismo con Tigres, todo quedó definido por lo que habrá Clásico Nacional entre Chivas y las Águilas de la América. El rebaño sagrado empató a cero goles con Toluca. Sin embargo, el haberle ganado uno por cero en el juego de ida fue lo que le dio el pase a estas instancias. El chiberío llegará al Clásico con el eterno rival con los ánimos por los cielos, ya que suma, escuche bien, cinco partidos sin recibir gol. Y ahí lo tienen los cuatro invitados a semifinales. América se las verá con el rebaño sagrado. Juego de ida será este miércoles y el de vuelta el sábado, mientras que la serie entre Cruz Azul y Monterrey se jugará jueves y domingo. En información de la MLS, lo que era un secreto a voces, hoy se confirmó. Los Ángeles FC han oficializado el fichaje de Oliver Giroud como nuevo refuerzo para el presente temporada y el 2025. El francés llega procedente del fútbol italiano, donde estuvo con el AC Milán. Giroud llegará a suplir el hueco que ha dejado Carlos Vela en la delantera, ya que el club no ha llegado a ningún acuerdo con el bombardero mexicano. Los vigentes campeones de la NFL, los Chiefs de Kansas City, estrenarán la corona cuando reciban en su casa a los Ravens de Baltimore, así lo anunció la liga este lunes. Al mismo tiempo, buscarán un tercer Super Bowl de forma consecutiva y lo harán debutando en el Arrowhead Stadium el jueves 5 de septiembre por nuestra cadena hermana NBC y Pickard. Así que anótelo en su calendario, Lamar Jackson contra Patrick Mahomes. Finalizamos con la renovatada del deporte. Una sección donde le mostramos videos virales y curiosos. Mire, un umpire de béisbol vivió un momento desafortunado ya que recibió un pelotazo donde menos lo esperaba. Aquí se lo mostramos. Mire, fue en la séptima entrada cuando el catcher no pudo detener el lanzamiento del pitcher y fue a dar directamente a las partes nobles del umpire que cayó al suelo de dolor. Mire, ouch. La verdad creo que ha sido uno de los momentos más dolorosos para los hombres que imparten justicia en las grandes ligas. Esta dolorosa imagen ocurrió en el partido de Arizona y los rojos de Cincinnati. Solo para que se dé una idea, la pelota viajaba a 84 millas por hora. De esta manera le ponemos punto y final a su dosis deportiva. Fue un gusto haberles informado. Nos vemos. Hasta la próxima.